Madre amorosa, mamá, cómo me haces falta, igual que el rocío que a diario cae a la planta. Mamá, muchísimo te extraño, segundo a segundo, que no encuentro gracia a nada, a nada en el mundo. Sin ti, ¿qué me importa que el campo florezca, o que las mañanas sean bellas y frescas? No, mi mamacita, ya ves que hasta el pobre quilguero, al mirar mi pena, murió, murió en desconsuelo. Y el gatito angora, al notar tu ausencia, partió, partió con la aurora. Y a mí que me queda, oh madre querida, vivir en tinieblas y aceptar tu partida. Ay, mamacita, qué cruel es la vida, ¿por qué no dejó que yo te gozara, que te contemplara con hilos de plata, que llegaras a viejita aunque dieras lata? Yo no olvido tus buenas costumbres, ni aquellos abriles, menos los octubres, ni tus tiernos besos de madre amorosa, que por falta de ellos ya voy, ya voy a la fosa. Gracias, buenas noches.